Después de analizar el comportamiento de los cuates, los expertos de la República del Cuate Brava concluyeron que... Afuera o adentro, la chamusca es el deporte oficial. Siete de cada diez cuates llevan un Rockstar dentro. El 100% de los cuates ven el pajarito. Sigue atento para más descubrimientos. Gracias por ver el video.